¡Hola! Bienvenido a tu clase virtual. El día de hoy aprenderemos... Monedas y billetes. Pero antes, el dinero es una forma de intercambio que se inventó para saber cuánto valen las cosas. Con dinero podemos realizar compras y cada país tiene sus propias monedas y billetes. En México es el peso mexicano. Por eso decimos que una manzana cuesta 6 pesos o que un lápiz cuesta 3 pesos. Para escribir una cantidad de dinero con números se le agrega el símbolo de pesos antes del número. Para resolver problemas con monedas y billetes es necesario tomar en cuenta los datos que se proporcionan y relacionarlos con el valor y las posibles equivalencias de los billetes o monedas en cuestión. Por ejemplo, una pelota cuesta 15 pesos. Si Mariana tiene un billete de 20 pesos para comprarlo, ¿cuánto dinero le sobrará? ¡Correcto! 5 pesos. El peso es la moneda oficial de México. En nuestro sistema monetario, las monedas y los billetes tienen un valor en pesos. Aquí veamos las monedas. Un peso, dos pesos, cinco pesos y diez pesos. Y ahora los billetes de 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos y 500 pesos. Debido a los diversos valores que tienen las monedas y los billetes, es posible establecer equivalencias entre ellos. Ejemplo, una moneda de dos pesos es igual que dos monedas de un peso. Mientras que un billete de 20 pesos es igual que dos monedas de 10 pesos. O que cuatro de cinco pesos. Recuerda que cuando una persona paga con una moneda o un billete que tiene mayor valor que el precio del producto, recibe cambio, es decir, monedas o billetes de menor valor. Enviamos saludos al Colegio Sor Juana Inés de la Cruz del Grupo de Quinto Grado del municipio de Tepeapulco, Hidalgo, México. Muchas gracias y hasta la próxima.